Hoy es el día que nuestra vida como médicos comienza. Desde hoy comienzan nuestras responsabilidades. Ahora contarán nuestras decisiones, nuestras posibilidades, la forma de afrontar todo lo que venga, aceptar los errores y también los logros. Gracias a todos los que confiaron en nosotros desde el principio, a cada uno de esos pacientes que durante los rotatorios nos han podido enseñar, además de medicina, más de una lección de vida. Esta es la profesión más bella del mundo, con perdón de los que no tenéis esta profesión. Es la más bella del mundo con toda seguridad. Hay que felicitaros por terminar este ciclo. Os doy la bienvenida como compañeros ya, ya no sois estudiantes, ya sois compañeros médicos a la organización colegial. Espero que disfrutéis todos los años que nos quedan por delante de la profesión. Que si este camino se os ha hecho corto, pese a tantos esfuerzos como me ha pasado a mí, es porque estáis haciendo aquello que queréis y por tanto tenéis el viento de cara para conseguir todo aquello que os propongáis. Sois realmente increíbles. Gracias. 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 Gracias.